Este es el boleto De mi largo camino Que hasta el cielo Me va a llevar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la muerte Me echan al olvido Mis hijos queridos huérfanos Se quedan en este mundo cruel Mis hijos queridos huérfanos Se quedan en este mundo cruel Música Con la soledad Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Con la soledad Y sin la esperanza Y sin la esperanza De nunca regresar Solo con la muerte Solo con la muerte Me echan al olvido Solo con la muerte Me echan al olvido Mis hijos queridos huérfanos Se quedan en este mundo cruel Mis hijos queridos huérfanos Y no se quedan en este mundo cruel Y no se quedan en este mundo cruel Música